Música Música Aleluia La victoria está en ti Aleluia Gracias a ti no pararé La fuente del sinidad está en ti Resucitaste de mi rey Que está de majestad En este eterno Dios Por su sangre Sanos Por su cruz Son limpios Son Por su sangre Limpios Son La victoria La victoria De los Y las cadenas Dueran rotas Cristo todo En este eterno 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 Dios En este eterno Dios En este eterno En este eterno En este eterno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!